Gracias, presidenta, conselleres, diputadas y diputados, para posicionarnos sobre las enmiendas que se han hecho desde los distintos grupos parlamentarios, a los cuales agradecemos su interés demostrado en transaccionar hasta el último momento y que ha concitado acuerdo en muchas cosas, que ahora aclararé. Pero quiero decirle una cosa tanto al diputado de Esquerra Republicana como a la diputada Anabel Marcos, de Convergencia y Unión. Ustedes nos han propuesto lo que ya establece la ley. Bien, supongo, nada más faltaría que cumpliéramos con la ley. Aquí se ha hecho respecto a los sueldos y los recortes de los interinos. Aquí lo que se hace es una moción para intentar arreglar y que cobren, independientemente de la tasa de las entidades financieras, sino sencillamente que cobren, porque es una injusticia que tengan reducido el 15% de jornada y sueldo. Y es por esto. Y aquí no se excluye a nadie porque, en fin, consta en nuestra moción, y si no haremos leer, que es extensible a todos los empleados públicos interinos, no a unos y en otros. Quizás, señora Marcos, no se le ha hecho llegar convenientemente tal y como quedaba finalmente redactado. Entonces, respecto a las enmiendas, decir que se ha aceptado la enmienda de iniciativa, me queda poquísimo, o sea, respecto a las tasas judiciales, en el aspecto de, como insisten los colectivos implicados en los agentes judiciales, suspender las tasas, la aplicación de las tasas judiciales, en tanto en cuando se estudie la conveniencia de dejar sin efecto estas tasas a fin de garantizar la tutela judicial efectiva y que no suponga una doble imposición. Yo supongo que el Gobierno negociará con Madrid. Si es una negociación pausible, nosotros, pues bueno, lo estudiaremos y lo apoyaremos. Pero, por ahora, tal como está el tema, no podemos. También decir que apoyamos, hemos aceptado la enmienda de ICV de vulneración de los derechos fundamentales por huelga. La sentencia es gravísima y no tiene contestación. Me parece muy serio la lesión de derechos fundamentales del derecho de huelga y tal y como se hizo poniendo los servicios mínimos al 100%. Y, por último, nos vemos en la necesidad también de aceptar la enmienda del Partido Popular de Cataluña respecto a la reprobación del conseller por el tema de las papeletas y las urnas que se está haciendo en el centro penitenciario de Punen. Nosotros, el primer día que esto saltó a la prensa, no dábamos crédito. De verdad. Porque si no, también lo hubiéramos preguntado. Pero es que parecía una cosa inaudita. Que desde un centro tutelado por la Generalitat, del que el Consello de Justicia es responsable, se esté haciendo una actividad absolutamente ilegal. Y que además conseguí una cosa, el Gobierno de la Generalitat tiene la obligación de defender y velar por los intereses de los ciudadanos. Y en este caso no se ve de verdad en esta gestión de hacer en la prisión de Ponen las papeletas y las urnas tal y como ha salido. Gracias.